Por el centro, señor Domingo, la delantera. Igualó por fuera, Butz, sacó ventaja, Juan Lucho, por el centro, a corta distancia, junto a Werder Bremen. Siguen a corta distancia, igual a la Butz. Werder Bremen al primer lugar, segundo Juan Lucho, le detaca el tercero Butz. El cuarto, Fanto, por fuera, quinto el Partenón, sexto simplemente rojo, séptimo lugar, señor Domingo. El octavo puesto, viene corriendo por fuera, Fanto. En el noveno, Luis de France. El décimo para Zacana. Al girar la curva. Y van a entrar a tierra derecha Werder Bremen en la delantera. El segundo lugar, se ubica el Partenón por el lado interior. Tercero a cabeza, simplemente rojo. Ya están en tierra derecha. En el cuarto puesto, Juan Lucho, quinto lugar, señor Domingo. Sexto lugar, Buenaza. Butz va pasando al quinto lugar. Werder Bremen en la delantera. Segundo lugar, simplemente rojo. El tercero, el Partenón. Cuarto puesto, Chonchón por el lado interior. Quinto para Butz. El sexto lugar es para señor Domingo por fuera. Muy abierto, Juan Lucho al cuarto lugar. Ahora corta distancia, simplemente rojo. Igual a Werder Bremen. Sacó ventajas y gana simplemente rojo a Werder Bremen. El tercero, el Partenón. Cuarto lugar, Chonchón en fallo con Juan Lucho. Más atrás llega Guanaza Butz, señor Domingo. En los últimos lugares, Nickelback, Laitita, Luis de France y Canción de Cuna. En los últimos lugares, ya está. ¡Gracias!